Voy a pasar aquí en Venezuela, ¿verdad? Así, triste, que uno entregando una palma bendita. ¿Y este policía qué? Una palma bendita para el domingo de Rami. Y nos atropellen así. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros en esto? ¿Hasta cuándo? Que se vaya maduro. No, hombre, no lo queremos.